¡Ey! Sonido Congo Latin Jueves 17 de Noviembre Aniversario de Sonido Panchero Todo listo, todo confirmado Jueves 17 de Noviembre Aniversario de Sonido Panchero La cita Salón Calentano 17 de Noviembre Carolina del Norte Sonido Todo listo, todo preparado Jueves 17 de Noviembre Aniversario de Sonido Panchero La cita Salón Calentano El día, jueves 17 de Noviembre Charlotte North Carolina Sonido La Conga Sonido Alcón Sonido